No me apures, quiero aprenderte despacio Aprender de tu respuesta a la mejor Repetir y lentamente hacer repaso Hasta aprender de memoria la ecuación De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa exclusión Repetida y cadena de caricias y de besos De ternuras y mentiras en nuestro amor No me apures, esta noche quiero amarte Lentamente, muy despacio Hasta perder la razón La noción, el control En tu cuerpo morir de amor Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa explosión Repetida y cadena de caricias y de besos De ternuras y mentiras en nuestro amor Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Como lobo, como fiera, como tú quieras Ya no pongo condición Quiero entregarte mi amor Sin medida, ni frontera Como lobo, como fiera, como tú quieras Y como lobo al acecho Hasta que llegue el momento Quiero recorrer tus sentadas Como lobo, como fiera, como tú quieras Esta noche quiero amarte A perder el control La noción, la conciencia Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Haciendo lo que tú quieras La noción, la conciencia Como lobo, como lobo, como fiera, como tú quieras Pídeme la vida Pídeme la vida, pida lo que quieras Pues mi amor por ti Siempre será primavera Que se mantiene el acecho Hasta que llegue el momento Para llegar a su presa Como lobo, como lobo Y en este ambiente De amor Sin medida, ni frontera Como fiera Yo quiero ser tu repudio Que te cuida, que te ceda Como lobo Quiero arroparte mi pecho Hasta que pase el invierno Como fiera Y cuando el invierno pase Quiero ser tu primavera Como lobo No me apures Quiero amarte A mi manera Que te cuida Que te cuida Que te cuida Quiero Quiero